Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... Bola provisional. Día 30 de diciembre, último programa del año, y es el programa de las predicciones. El tan esperado programa de las predicciones, donde todos, todos y cada uno de nosotros nos quedamos en evidencia. Vamos a reírnos de lo que ocurrió el año pasado, y seguro que más de uno se va a reír también con lo que vamos a pensar que va a ocurrir en 2022. ¡Empezamos! La culpa es del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de Tengolf. Como decimos, es la bola provisional del qué va a pasar en 2022. La bola provisional más temida de un tertuliano, de un comentarista, porque lo deja en evidencia. Otras veces muchas, oye, otras muchas veces, perdón, no, no lo deja en evidencia. Que hay que decir que algunas cosas acertamos el año pasado y algunas cosas gordas, ¿eh? O sea que también hay que darnos ahí nuestro puntito. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, preparado. Hemos desempolvado ya la bola de cristal, que sacamos solo una vez al año por estas fechas. Por suerte. Y vamos a ver por dónde nos sale el temita. Vamos a ver. Vamos allá. Oye, y para las predicciones de este año, pues por supuesto contamos con... Sí, 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 seguramente la mejor bola de cristal que hay en España. Óscar Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy, muy ofendido con esta referencia velada a mi calvicie. Pero bueno, no te lo tengo muy en cuenta porque yo sé que eres de mi partido, con lo cual igual no ha sido malintencionado. No, 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 ha sido casual. Estamos en empate, estamos en empate. Así que, bueno, espero que estéis preparados para estas predicciones. Vamos a, bueno, a intentar adivinar o a prever nosotros quiénes van a ganar los cuatro grandes del próximo año, en 2022. Masters, PGA Championship, US Open y Open Championship. Y también vamos a ir soltando, bueno, pues alguna predicción que se nos vaya ocurriendo. Alguna cosa, pues no sé, campeón de las FEDES, campeón de la Race to Dubai, por ejemplo, del primer DP World Tour, ¿no? A ver quién se lo lleva. Bueno, algunas cositas que se nos irán ocurriendo. Ya saben que este año no hay Raider, este año no hay Solheim Cup, no hay Juegos Olímpicos. O sea, las predicciones son un poco más pequeñas que las del año pasado, pero también seguro que son interesantes. Y sobre ello todo, seguro que nos vamos a reír. Para empezar, nos vamos a reír de un par de episodios que ocurrieron el año pasado. Son dos episodios espectaculares, espectaculares. Uno, concretamente, y es el primero que vamos a oír, tiene que ver con un pequeño problema de conexión que hubo en la transmisión de la bola de cristal de David Durán. Escuchen. Y dejamos para el final el US Open. US Open este año se juega en otro escenario mítico, en la costa oeste. Se juega en Torrey Pines, en California. ¿A quién eliges, David? Pues mira, John Ram, ¿no? John Ram, ya que es en Torrey Pines y... Estoy de acuerdo, ahí coincidimos, ahí coincidimos, sí, sí. Tú vas a John Ram. Yo voy a añadir también una pirueta. Va a ganar John Ram después de un esforzado y durísimo desempate con Bruce Coepp. Bueno, mira qué bien. Oye, pues sería impresionante. Me froto las manos. Y luego veo, veo, veo en el desempate a un tercer jugador, pero no termino de... De identificarlo. Me sale difuminado en la bola de cristal. No sé, no sé si es de Siwokim. Creo que es Siwokim. Cuidado, también te digo una cosa, que si la cara de Siwokim te sale difuminada, puede ser cualquiera. O sea, puede ser Sujaim, puede ser Citipan, o sea, puede ser un montón. Hay un montón de jugadores que podrían salir con la cara difuminada de Siwokim. Oye, pero ahí queda, te digo una cosa, como Ram gane el US Open con ese desempate, bueno, hay que hacer un programa especial hablando de tu bola de cristal. A ver, pero espérate, 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 que ahora se me está aclarando la bola de cristal. No, pero aquí hay algún error, porque el que me sale es Onésimo. Onésimo Sánchez. Onésimo Sánchez. David, dime por Dios que no te vuelva a aparecer Onésimo en esa bola de cristal este año. No, 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 no. La has limpiado bien, es que eso debe ser algún fusible que falla en la bola. Bueno, fallaron, salvo que John ganaba, oye, que menos mal que acertamos ahí. Sí, sí. Fallaron bastantes cosas, la verdad, pero bueno, no, no, Onésimo de momento no le voy a aparecer. Vale, no está Onésimo, esperemos que no haya ninguna otra sorpresa, que no lo descartamos en esa bola. Por cierto, todo hay que decirlo, David Turán y este que les habla, dijimos John Ramm para Torrey Pines, ole, esa medalla que nos colgamos, que es la única que nos podemos colgar con cierta dignidad, pero que también se la tiene que colgar Oscar Díaz, que Oscar también dijo el año pasado que el US Open lo ganaba John Ramm. O sea que, bien por ti, Oscar, también. Qué reiterativos. Y que ha saltado. Y que ha acertado, efectivamente, ¿no? Y el otro momento, y ya nos metemos con, bueno, pues analizarlo de este año, pero merece la pena recordarlo, es un momento que vivió Oscar Díaz, protagonista principal de esta historia, y en la que, bueno, podemos decir que hubo dos cables ahí que se cruzaron. Ryder Cup. Ryder Cup en Europa. ¿En Europa? No, ahí ni me lo voy a pensar. Muy bien, Europa para la Ryder Cup. ¿Y el jugador sorpresa, el novato que ves entrando en el equipo? Pues, hombre, cuesta hablar de sorpresa cuando es un jugador que ya está metido en el 100 del mundo, aunque no por mucho. No sé si deberíamos poner algún tipo de condición, ¿no? De búscame uno que esté del 200 para abajo, a ver qué puede sorprender. Pero bueno, si dais libertad, yo opto por Garrick Igo, el sudafricano. ¿En la Ryder? No, en la Ryder, ¿no? En la sorpresa, ¿no? Como jugador sorpresa. No, no, no. Jugador sorpresa en la Ryder. Vale, muy bien, por mi parte. Oye, sería una sorpresa manifiesta, tío. Oye, igual es que... No, no, igual es que... Carrington, ¿eh? Carrington que se vuelve loco y en las elecciones... Igual tienes información... La naturaleza, ¿no? Que ahora está de moda. Exacto, igual es que tienes información prohibida. Uno de los países europeos. No, que se le va a la vida, que se le va a la vida. Y Garrick Igo. Y Garrick Igo muy asustado diciendo, pero ¿y ahora yo qué hago? Ay, Dios mío, no había entendido bien esto de él jugar sorpresa para la Ryder Cup. Sorpresa para la Ryder Cup, o sea, que va a jugar... O sea, no era para el mundo, para la vida, era para la Ryder Cup. Sí, sí, sí. Bueno, pues Garrick Igo y Ones... Por cierto, oye, todo hay que decirlo, ¿eh? Sirva también de aclaración. Que como predicción para jugador sorpresa de 2021, vamos, no puede ser más acertado, Oscar. Para la Ryder, no. Pero para el resto de la vida, para European Tour y para el PGA Tour, espectacular la temporada de Garrick Igo. Sí, sí, la verdad es que bastante buena. Luego un poquito agafado en la segunda mitad de la temporada, pero vamos, tenía ahí incluso una victoria en España. Y en las Islas Canarias, en uno de los torneos... No, perdón, dos victorias en el Canaria Island Championship y en el Gran Canaria López-An Open. Y también triunfo en Estados Unidos, ya que efectivamente se quedó bastante bien encaminado. Es que no me extraña, le llegarían las ondas, ¿no? De que aquí en España se le apoya mucho para la Ryder y... Y se vino arriba, y se vino arriba. Dijo, tiene que ser mi año arriba. Sí, sí, claramente, claramente. Bueno, se volvió loco. O sea, cuando ganó dos torneos en España, luego ganó, yo creo que fue en su primera participación en el PGA Tour, y luego se volvió loco. Dijo, uy, que me meto en la Ryder, que me meto en la Ryder. Y nada, la famosa Ryder Capitis, ¿no? Le entró la presión, efectivamente, de la Ryder. Bueno, y ahora vamos rápidamente a recordar nuestras cagadas, así de claro, en nuestras predicciones del año pasado. David Durán, para el Masters, David dijo Justin Thomas. Yo dije Bryson de Chambó. Y Oscar, para el Masters, dijo Dustin Johnson. Para el PGA Championship, David dijo Dustin Johnson. Yo dije Bruce Koepka. Y Oscar dijo Rory McIlroy. Y para el Open Championship, David dijo Dustin Johnson, que además comentabas que con eso iba a cerrar el Grand Slam, su particular Grand Slam. Yo dije Tommy Fleetwood, gran temporada de Tommy Fleetwood. Y Oscar Díaz dijo también Dustin Johnson. Esas fueron nuestras otras predicciones. Del podio olímpico no vamos a hacer sangre. No vamos a hacer sangre porque creo que de los nueve nombres que dijimos del podio olímpico, que además creo que todos dijimos uno distinto, siete ni estuvieron en los Juegos Olímpicos. Así que mejor no hacer sangre. Hombre, hay que decir que uno de ellos era Jon Ram, ¿no? Que salía bastante y el hombre quería haber estado, pero no estuvo. Pero bueno, esas son las predicciones del año pasado. Que ya digo, que es que en los Juegos no acertamos ni una. O sea, fue... Bueno, la única que acertamos fue la de... Es que ahora no me acuerdo. City Pan, ¿no? City Pan acabó consiguiendo el bronce, ¿verdad? Estuvo... O no, jugó el Playoff y lo consiguió. Sí, ¿no? Lo consiguió. No, estuvo en el desempate ese, ¿no? En el desempate ese que hubo. Yo creo que estuvo en el desempate. No, no, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó. Bueno, pues hay que decir, hay que decir, hay que decir que si se lo llevó, que confirmamos ahora mismo que se lo llevó. David dijo, yo le doy el bronce a City Pan. Pero después, dijo en mitad del programa, dijo, bueno, bueno, espérate que lo estoy viendo mejor y lo voy a subir a plata. Pero bueno, ahí lo puso, ¿eh? A City Pan como medallista en los Juegos Olímpicos. Y esto es una barbaridad. O sea, esto está más o menos a la altura de Garrick Eagle. O sea, como jugador del año, lo de City Pan porque es absolutamente impresionante. Después el bronce se lo diste a Martin Keimer. Pero bueno, ahí queda esa medalla, esa plata para City Pan. Que oye, que yo creo que acertar que John Rahm gana el US Open, decirlo de Garrick Eagle y meter a City Pan como medallista olímpico, yo creo que de sobresaliente no bajan las predicciones del año pasado en esta bola de provisión. Hombre, no sé si causa más ternura o más tristeza el hecho de acertar con la broma que uno está haciendo de guay. O sea, uno deja a un lado al sesudo analista, se pone bromista y justo ahí, en ese punto, es donde acierta. Pues, oye, pues fenomenar, fenomenar, ¿eh? Bueno, es una gran moraleja para que al final cualquiera sabe lo que puede ocurrir, ¿no? En los diferentes, en los torneos y demás, ¿no? Así que... Además, David... Uy, perdón, perdón por el corte de este inopinado. No, digo que además a David yo creo que le tira mucho a este jugador porque es muy musical, ¿no? O sea, sabemos que tiene esas raíces que le unen a la ruta del bacalao, ese nombre, ¿no? Sí, 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 pam, 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 en fin. Que tumban, que tumban, que tepe, tepe, tepe. No puedo quedar más bajo. O sea, muy bien. Viva la ruta del bacalao. Que, bueno, pues vamos con las predicciones de 2022, que ya nos reiremos dentro de un año de esto que estamos haciendo y vamos a ver por dónde salimos. A ver, señores, empezamos con el Masters de Augusta, ¿vale? Primer grande, abril, tal, ya va, todos los años, ¿no? ¿Para qué vamos a indagar más? ¿Qué esperáis? Empiezas tú, David, por ejemplo. Venga, yo aquí, más que verlo en la bola de cristal, que no aparece por ningún lado, tengo que decirlo, es como una especie de deseo, ¿no? O pulsión, o llámalo como quieras, ¿no? Venga, que lo gane Rory, ¿no? Es que no lo veo, ¿eh? No me sale. Lo dices y no te lo crees, ¿no? Lo dices y no te lo crees. Sí, pero bueno, por aquello de que cierre su gran slam, yo creo que va siendo hora. Y, bueno, ¿y por qué no, no? ¿Por qué no? O sea, precisamente ahora que no le estamos esperando tanto, a lo mejor, porque a pesar de sus victorias, ¿eh? Que las ha tenido, creo que ha ganado dos veces, ¿no? En 2021. Sí. Nos sigue pareciendo como que le falta siempre una jornada o dos, que no termina de rematar, en los grandes no lo hemos visto del todo bien. Bueno, pues quizá precisamente por eso, ¿no? Voy a apuntar a Rory. Voy a apuntar a Rory y que cierre su gran slam. Perfecto. Rory McIlroy, aquí está apuntado ya. Oscar. John Rann. Vale. Yo, bueno, pues apostar a caballo ganador, apuesta no solo con el corazón, aunque también hay una parte, pero bueno, si te pones a repasar el historial de los últimos años del Masters, no hay nadie que haya jugado mejor que John Rann sin un título. Ha habido, pues evidentemente, gente que se ha llevado la chaqueta verde y que ha deslumbrado en un año concreto, pero el historial de John Rann en este torneo, en las últimas ediciones, es impecable y le falta solo rematarlo con esa chaqueta verde. Así que me lo quedo. Y ya de paso, pues reservo plaza, ¿no? Sospecho que va a ser bastante nombrado en esta racha de predicciones, así que empiezo yo. Vale. John Rann para el Masters. Yo voy a decir Shander Schoffele para el Masters. A ver por dónde sale. No sé, me da la sensación de que ya ganó el oro olímpico, ya se quitó como esa presión, digamos, extra de ganar algo grande. Además fue la última gran cita, esos Juegos Olímpicos. Así que creo que Schoffele ya le toca ganar un grande y va a ser el Masters. Vamos con el PGA Championship, que este año se juega en Southern Hills, en Oklahoma. David. Aquí voy a poner yo a John. Esta es mi apuesta para John. Y seguimos con el rollo de los Grand Slam, ¿no? Exacto. Para que cierre el Grand Slam español, digamos, ¿no? Para que al fin el Golfo Español tenga a los cuatro grandes, ¿no? Tiene ya tres, con el US Open que conseguía John este año. Bueno, pues, para cerrar, ¿no? Y no veo a otro que John. Y además creo que en ese campo en Southern Hills le puede venir, bueno, ¿qué campo no le puede venir bien a John, ¿no? Sí, pero, o sea, que hasta lo has mirado, ¿no? Para hacer estas predicciones. Esto es profesionalidad, señores. Esto no es azar. Sí, 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 lo he mirado, sí, 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 lo he mirado. Y bueno, sí, sí, me pega, me pega como ganador. Pero vamos, más que nada por lo que os he dicho antes, ¿no? Porque otra historia bonita, ¿no? Otro Grand Slam cerrado ahí y además porque John en cualquier lado, ¿no? Puede dar la campanada, ¿no? Vale, John Ram para el PGH en principio. Oscar. Pues yo tengo a Kepka. Estoy siendo muy amarrete en mis traiciones porque si decimos PGA, quien destaca en las últimas ediciones es Kepka. Yo creo que está bastante picaete con cómo le ha ido últimamente la vida y ya sabemos que cuando Kepka saca ese colmillo retorcido, pues se va a concentrar un poquito más y especialmente en esas citas que tiene marcadas en rojo en el calendario. Y voy a dejar de decir topicazos porque está quedando ya un poquito. Un poquito típico el asunto. Vamos, ahora sí, creo que sí. Además, yo también estaba retillando un poco Southern Hills y creo que no le va mal. No le va mal. Bueno, aunque efectivamente pasa como con John Ram. ¿Dónde le va mal a Kepka? Vamos a echarle menos a Tiger, ¿no? Que ganó allí. No sabemos si estará en lista. Se antoja difícil que esté, pues eso, compitiendo a altísimo nivel en los grandes. Pero bueno, de momento vamos a quedarnos con Kepka. Vale, Kepka. Yo voy a decir de Chambó para el PGA Championship. Vamos a ver si la pegada de Bryson de Chambó es un factor o no en Southern Hills. Yo creo que este año le toca a Bryson de Chambó volver a ganar, bueno, su segundo grande, ¿no? Después de ese US Open de Wingfoot. Tercer grande, precisamente, el US Open, que este año se juega en un campo bastante mítico, The Country Club, en Brookline. David, ¿cómo ves el US Open? A ver, a ver. Para empezar, introducimos aquí un dato histórico. Va a ser la cuarta vez que se juega el US Open en este campo. Sí. Y las otras tres se decidió en desempate, curiosamente. Así que voy a apostar por otro desempate más. En ese desempate va a estar Daniel Berger, porque lo he visto, claro, me ha salido su swing en la bola. Pero no lo va a ganar, no lo va a ganar él. Él va a estar en el desempate, un desempate múltiple, bueno, múltiple. Tres jugadores lo van a disputar. Uno es Daniel Berger, otro no lo veo. Si te aparece durante el programa, pues nos lo dices. No, me aparece de espaldas. Por un momento parecía que era Jordan Spieth, pero no, no es Jordan Spieth, porque he visto que la gorra no era Under Armour. No sé quién es. Y el ganador es Justin Thomas. Justin Thomas. Claro. Perfecto. Sí, el ganador es Justin Thomas. Justin Thomas, ganador del US Open. En desempate contra Daniel Berger y un hombre de espaldas. Oscar. Yo creo que el hombre de espaldas es Scottie Schaeffler. Me extraña que no lo haya identificado a Luis, porque fíjate, que es largo el chiquillo y se le ve. Pero yo creo que el hombre de espaldas es Scottie Schaeffler. Pero en mi versión de la historia, gana el desempate. Gana el desempate. O sea, tú también ves un desempate, claro, Oscar, ¿no? Sí, sí, clarísimo. Además con Berger y Justin Thomas, de hecho. Hombre, por supuesto. Bueno, es imposible que eso no suceda, entonces. Quedaría fenomenal que yo dijera ahora que va a ganar Berger, ¿verdad? Ese desempate, ¿no? Que son esos tres y que va a ganar Berger. No, yo creo que el US Open lo va a ganar Colin Morikawa. Va a ser su tercer grande. Y cuidado con el muchacho. No sé, me da la sensación. ¿Será por aquello de campo más clásico, tal, hierros, no sé qué? Bueno, pues ahí dejo a Colin Morikawa. Open Championship, en fin, yo no sé cómo llamarlo. El Santo Grial, ¿no? De 2022. All Cores, 150 edición, San Andrews. El grande que todos, absolutamente todos, quieren ganar. David. A ver, aquí me voy a ir un poco más por lo general, aunque dando nombres. A ver, yo creo que este British lo va a ganar un clásico. Un jugador más clásico ya. O sea, ahí, por supuesto voy a incluir a Sergio, ¿eh? Entre ese grupo de jugadores ya clásicos que llevan tiempo, que tal y que cual. Ahí voy a incluir también a Usthuizen, que ya sabéis que lo ganó aquí en ese campo también en 2010. Sí. Voy a incluir incluso a, no sé, puede que incluso a Paul Casey y Lee Westwood. Una historia bonita, una historia bonita de estas en Paul Casey y Lee Westwood. Y, y, atención, atención, agarrarse, agarrarse a las sillas, si están ustedes sentados, voy a incluir a Tiger Woods. Por supuesto, ya hablando de clásicos, pues, qué más clásico que Tiger llegue más o menos bien. Y en ese campo se las pueda ingeniar para estar ahí arriba hasta el final. Me parece que lo he dejado muy completito. Bueno. Me parece que puede que muera mucha gente de Ataca al Corazón esa semana, como realmente pase lo que estás diciendo, David. Cualquiera de esos, ¿eh? Me parece una, una superhistoria. Oscar. Yo voy un poquito en la onda de, de, de David, pero me quedo con Rory, con Rory. Que ya tiene, tiene un Open en Royal Liverpool y que precisamente en aquella edición de, que ganó Streisand, eh, arrancó el torneo con, con un menos nueve fastuoso en el Open. Y creo que es eso, le falta cerrar un torneo importante, un torneo, un torneo bien jugado entero en San Andrés. Y por qué no, por qué no se lo, se lo puede llevar este año. Así que, y bueno, pues me encantaría, me encantaría ver a Tiger disputando el torneo y, y, o incluso jugándolo solo. A ver, voy a rebajar mis expectativas. Pero vamos, me quedo con Rory McIlroy, ¿vale? Pues Rory McIlroy, eh, yo, por el simple hecho de llevaros la contraria, porque me parecen muchas mejores vuestras predicciones. Me gustan más que incluso que la mía. Pero bueno, por, por dar otro punto de vista, y por si suena a la flauta, eh, básicamente, yo voy a decir Víctor Hofland. Creo que, que algo, algo gordo va a hacer Víctor Hofland este año. Así que, tú estás, tú estás yendo muy de guay. Sí, 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 correcto. Bueno, tampoco es tan, tampoco es tan de guay. He dicho, he dicho, Shoffele, de Chambó, Morikawa y Hofland. Muy cool, no, no. Son todos top 3 mundiales. O sea, tampoco. Te la estás jugando, te la estás jugando porque dices, como acierte, es un espectáculo. Y si falle, pues tampoco pasa nada, ¿no? Claro, sí, 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 sí. No, no, a ver, vamos a repasar, porque está bien, ¿eh? David Durán, Rory McIlroy, John Ram, Justin Thomas y un veterano, Sergio García, Tiger, Oztuizen. Westwood, Casey. Eso, Westwood, Casey. Oscar Díaz, John Ram, Bruce Coepka, Scotty Scheffler, Rory McIlroy. Y Alejandro Rodríguez, Shander Shoffele, Bryson de Chambó, Colin Morikawa y Víctor Hofland. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Sí, pero por supuesto, por encima de todo, ese desempate, ¿eh? Ese desempate del US Open puede ser bestial entre Justin Thomas, Berger y Scotty Scheffler. Eh, puede ser impresionante. Yo sigo sin ver a Scotty Scheffler de espalda, ¿eh? Y estoy mirando, rascando por aquí, por allá. No sé, no termino... No es versión armario empotrado, ¿no? El señor que te sale de espalda. No, no, podría ser, ¿eh? El pelito, el pelito sí podría ser el de... Los bolisitos esos que le salen debajo de la gorra, ¿no? No, no termino de verlo, no termino de verlo. Bueno, ya... Y si sale algo... Sí, sale algo, exacto. Si ves algo ahí más lúcido, pues... Bueno, veo que no confiamos en ningún asiático este año para dar ningún tipo de campanada, ni Matsuyama, ni ningún coreano, ni nada. Bueno, oye, tampoco... Han sido predicciones muy normalitas, ¿eh? Las que hemos hecho, ¿eh? Así... Sí, la verdad ha sido bastante... Uy, bueno. Sí, muy poco... Han sido unas predicciones muy poco, digamos... Muy poco arriesgadas, o muy poco salida de tono, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, veremos a ver por dónde va la cosa, ¿no? Cierto es que, bueno, ya habéis hecho el estudio del ranking mundial y habéis destacado ese gran papel de los jugadores japoneses, pues impulsados sobre todo por el medio que se llama Matsuyama. Yo creo que ahora el año que viene, y aunque tampoco es una predicción muy arriesgada, yo me fijaría más en Latinoamérica, aunque este año ya ahora Anzer y Joaquín Nieman han jugado de maravilla, también están por ahí los Ortiz, y también ha entrado en el top ten alguien que creo que deberíamos fijarnos mucho, que es el chileno Mito Pereira. Así que igual no estaría de más centrar el foco ahí, en los jugadores latinoamericanos. Ahora que, bueno, ya se ha producido ese relevo, ¿no? Ya no tenemos antes la aparición de estos jugadores o representantes de estos países era mucho más intermitente y mucho más puntual, pues ahora hay una generación de jugadores jóvenes muy potentes, y no he mencionado a Emiliano Grillo, que pese a su coventud, es el que quizá lleve un poquito más de tiempo, de todos estos jugadores latinoamericanos en el primer plano. A mí, fíjate, de todo este repaso que hemos hecho y de los nombres que han salido, hay una cosa que ya me llama la atención, y es para que veamos una vez más lo rápido que va el golf, lo lejos que se quedan según qué cosas, y es que ni siquiera ha salido de refilón el nombre de Patrick Candleight, que es el jugador que acaba más fuerte, bueno, ahí con John, ¿no? Sí, sí, sí. En la FedExCup, gana la FedExCup, le dan allí en el PGA Tour la distinción del jugador del año. Le dan, le dan. Exactamente, exactamente, le regalan, ¿no? Le regalan esa distinción que yo creo que todos pensamos, seguimos pensando que era para John sí o sí, que debería haber sido para John sí o sí, y luego hace una gran rider también, Patrick Candleight, fue uno de los pilares, bueno, uno de los doce pilares, porque es que el equipo americano prácticamente tuvo doce pilares en esas riders, pero bueno, fue uno de los destacados, hizo una gran rider, estuvo en los momentos oportunos como gran campeón, y fíjate, es que ni por asomo, ni lo hemos rozado, ¿no? Ni ha salido. Es verdad, es llamativo. A mí me resulta muy llamativo eso, David, de Patrick Candleight, lo cual también yo creo que refleja el tipo de jugador que es, ¿no? Es que es un jugador que va tan, tan, tan por debajo del radar que es que no lo tenemos en la cabeza, ¿no? Ni siquiera fresco cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿no? O sea, es un jugador que todavía no nos creemos, o yo por lo menos me pongo a mí, ¿eh? Igual os estoy metiendo en un saco que no os corresponde, pero yo desde luego todavía no le veo esa dimensión de grandísimo jugador, o sea, de campeón de grande. No le veo a Patrick Candleight ganando un grande. Y sin embargo lo tiene todo. Es que es así, es absolutamente así, porque es un competidor brutal. Pero, no sé, no lo termino de ver, lo veo más al nivel de, bueno, pues de un segundo escalón de grandísimos jugadores, pero no lo veo levantando un mayor. A mí lo que me pasa con Candleight, de momento, ¿eh? De momento es, y puedo estar perfectamente equivocado, pero es que sigo viendo que es un jugador que dentro de la excelencia, o sea, dentro de los más grandes, por supuesto, sigue, o sea, depende en exceso del pater. O sea, todos, todos, ¿no? O sea, todos para ganar una semana el torneo que sea necesitan patear bien. Pero a él lo veo, si acaso, una dependencia un poquito mayor, ¿no? Entonces, cuando un jugador tiene tanta dependencia del pater, bueno, pues me cuesta más ponerle ahí en la primera línea, ¿no? Sí, 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 sí. Y otro asunto que a mí me ha llamado la atención de las predicciones que hemos hecho es que ninguno hemos nombrado, lo mismo, ¿eh? Ni por asomo ni por refilón, ni de refilón a Dustin Johnson. Ya matamos a Dustin Johnson ya por un año malo que ha hecho, 2021. Fíjate todo lo contrario que el año pasado, que estábamos a estas alturas del 30 de diciembre, estábamos todavía impresionadísimos con, bueno, con la exhibición que había dado el máster, el máster que había sido tan tarde y en general, ¿no? O sea, cómo estaba jugando Dustin Johnson, que prácticamente, torneo que jugaba, torneo en el que acababa entre los tres primeros. Y sí, sí, efectivamente, lo hemos matado. Lo hemos matado es que al final no caben todos, ¿no? O sea, es que... Hombre, claro, exactamente. A lo mejor queda segundo en todos, ¿no? El hecho de no mencionarle en citas tan importantes, bueno, tiene una relevancia relativa. Al fin y al cabo, las predicciones de estas son muy anecdóticas y ahora sí ampliamos un poquito más el foco y hablamos de toda la temporada, pues sí, lo normal es que Dustin Johnson esté rozando el top ten del mundo durante toda la temporada y, bueno, ganando torneos en Estados Unidos y peleándose con todo el mundo en los mellos. Bueno, le hemos matado metafóricamente, pero creo que todos le tenemos ahí en memoria residente, ¿no? Recurriendo o rescatando el término informático. Así en segundo plano. No sé. Yo tengo mis dudas, sinceramente. O sea, tengo mis dudas respecto a que Dustin Johnson realmente vuelva... No sé, vuelva a agarrar el número uno del mundo. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. No sé hasta qué punto este año le ha supuesto un... Es un paréntesis de... Venga, voy a coger fuerza después de un 2020, pues... Bueno, una segunda mitad de 2020, ¿no? Recordemos que la primera mitad de 2020 fue bastante mala hasta que llegó la pandemia, por supuesto. No fue nada buena, pero es verdad que la vuelta de la pandemia fue brutal, ¿no? Ese medio año que hizo Dustin Johnson. Pero no sé. Yo tengo mis dudas, sinceramente. Tengo mis dudas de que Dustin Johnson no esté ya... No digo que desapareciendo yo creo que va a ganar algún torneo, pero no lo veo nuevamente el número uno del mundo. No creo que vaya a recuperar el número uno del mundo Dustin Johnson. No le veo con esa continuidad. Después acabará... Basta que diga esto para que al final sea el jugador del año y que gane siete torneos Dustin Johnson el año que viene, ¿no? Pero no lo... Yo ahí sí te voy a llevar yo ahí sí te voy a llevar la contraria. Sí, ¿no? La verdad. Sí, yo creo que tal como ha sido su final de 2021 solo le queda mejorar. Sí. Y es que le veo tan poderoso. Sigo pensando que es... Que cuando... Que cuando está medio qué sigue siendo el mejor. O sea, lo sigo pensando. Lo que pasa es que nos cansamos. Yo también, ¿eh? Pero al final con la cabeza fría es lo que me sale, ¿no? Es lo que me sale sobre Dustin Johnson que volverá a estar ahí que como dice Oscar a lo mejor no gana un grande pero es que a lo mejor acaba segundo en uno, tercero en otro, octavo en otro. Claro. Y cosas así. Es más, me creo más... Ya os dije que no veía a Rory saliendo por la bola de cristal por ningún lado pero bueno, que lo iba a poner... Sí. Veo más a Dustin Johnson que al propio Rory, ¿no? En el Master. En el Master, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto precisamente a ese número uno del mundo, ¿qué creéis que va a pasar? O sea, ¿qué sensación os da? ¿O da que John Ramm va a conseguir aguantarlo y llevarlo hasta muy lejos, muy lejos, muy lejos? ¿O suena un año de mucha alternancia con Ramm, Morikawa, pues el mismo Dustin Johnson, ¿no? Que estáis comentando. Rory McIlroy si vuelve. Justin Thomas que hace tiempo que no se deja ver ahí arriba. Ahí arriba, digo, en el número uno, ¿eh? El... No sé. No sé cómo... Qué sensación... No sé si veis a un Víctor Hofland, por ejemplo, que a mí no me extrañaría nada que Víctor Hofland en algún momento de 2022 sea número uno del mundo por la consistencia que tiene Hofland, ¿eh? Más que... Porque vaya a ganar muchísimo, pero sí por la cantidad de buenos puestos que hace. No sé qué sensación os queda. Yo, por ejemplo, yo lo digo ya por delante. Yo creo que Ram va a ser el jugador que en 2022 más semanas esté como número uno del mundo. Pero no va a estar todo el año. No creo que aguante todo el año como número uno del mundo a la vista de la enorme competencia que hay ahora mismo. Si tiramos de cifras, está todo relativamente apretado. Es decir, el punto y pico que ahora mismo saca John Rama a Morikawa no parece una cantidad muy abultada, sobre todo si se encadenan un par de victorias o especialmente cuando empiecen a llegar los torneos gordos, los campeonatos del mundo o los mellos. Aún así, si hacemos... Contradiciéndome a mí mismo, si tiramos de esta comparativa, Colin Morikawa tenía hasta hace poco una ventaja relativa que era su historia en el régimen mundial que era más limitado. Sin embargo, es un jugador que... Exactamente. Sin embargo, es un jugador que ya una vez cumplidas sus primeras temporadas en primera línea en el circuito americano, vemos que es un jugador que jugaba más que John Rama. También es cierto que John Rama se ha tirado unos cuantos meses tomándose un respirillo bienvenido. Con lo cual, actualmente, en el caso de Colin Morikawa, cuentan para el ranking mundial muchos más torneos que los que tiene jugado John Rama. Es decir, le va a resultar más complicado mantener esa media a menos que siga ganándolo todo en los próximos meses. Así que, casi la referencia yo la bajaría un poquito más. Y ahí nos encontramos con jugadores que tienen menos torneos jugados y que podrían ser a priori más peligrosos si nos ceñimos exclusivamente a las cuentas, que son jugadores que acabamos de mencionar. Dustin Johnson, Patrick Arley y Bryson de Chambó que van más en la línea de número de torneos jugados que John Rama. Si alguno de estos cuatro jugadores engancha un par de victorias, pues efectivamente, John Rama seguramente pierda ese número uno en el mundo. Aunque yo me sumo a esa teoría de que va a ser el jugador que más semanas ocupe esa primera plaza durante 2022. A lo mejor es un reinado relativamente tranquilo, relativamente tranquilo en cuanto a la supuesta placidez, un poco al estilo de lo que le pasó a Dustin Johnson, que casi mantenía el número uno sin querer, que es algo que hemos podido comprobar en los dos últimos meses, en los dos o tres últimos meses en el ranking mundial. Pero sí, yo creo que John Rama va a estar allí más de 26 semanas, seguro. Pues mira, yo lo que veo es que John Rama para estar número uno en el mundo va a tener que hacer, va a tener que ganar y ganar mucho y sobre todo en los primeros, creo que los primeros meses del año va a ser una guerra sin cuartel y me da la sensación de que van a llegar los dos fuertísimos. Creo que Colin Morikawa ha llegado para quedarse y lo digo un poco bueno, pues desdiciéndome, o bueno, desdiciéndome, no, pero yo no pensé, yo no pensé hace un año, por ejemplo, ya, él ya había ganado su primer grande hace justo un año, no pensé, pensé que no había llegado para quedarse tan arriba, así para quedarse en la élite, por supuestísimo que sí, ¿no? Sí, pero no para el número uno, ¿no, David? ¿No lo veías para el número uno del mundo? No, 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 con esa regularidad. Yo no lo veía luchando de esta manera para el número uno del mundo, creo que creo que su golf es de unas garantías bestiales ahora mismo, ¿no? Y creo que van a salir disparados los dos, creo que van a salir disparados los dos desde el centri, o sea, desde el primer torneo y creo que John, no va a ser de esto de bueno, voy aguantando el número uno porque, bueno, voy haciendo más o menos buenos resultados y tampoco me están apretando, no, no, yo creo que aquí el número uno va a tener que ganar y ganar más de una y a lo mejor hasta más de dos veces. Pero es que veo a John ganando en estos primeros meses del año, veo a John ganando un torneo en estos primeros meses del año y apuntalando su posición, dando un golpe sobre la mesa y no obstante, tendrá que volver a ganar, o sea, creo que va a ser un año donde el número uno va a ser va a ser alguna bestialidad. Claro, si va a ser un jugador que haya ganado varios torreos, ¿no? No un jugador a lo mejor que termine el año con una victoria, ¿no? Nada más, ¿no? Sí, pero bueno, esto es hablar por hablar, más que nada pensando en lo que, en cómo está John, las ganas que tiene de volver a competir, cómo le vimos, todo esto que ya hemos ido contando y cómo acabó Morikawa y ese golf estable que tiene, ¿no? Sí, al hilo de lo que dice David, hay una cosa que yo creo que apoya completamente tu argumento y es precisamente el hecho de que este año no hay ni Ryder Cup ni Juegos Olímpicos, que también era un objetivo de muchos jugadores el año pasado, ¿no? El año pasado recordemos que había mucho miedo, entre comillas, al principio de año de decir, joder, hay muchas citas importantes, hay muchos torneos muy grandes, hay que ir, digamos, regulando, ¿no? Hay que ir regulando durante el año para estar fuerte en las citas más importantes. Estaba todo muy comprimido. Entre abril y agosto se jugaba todo, o sea, era una barbaridad, ¿no? En esos prácticamente cuatro meses, ¿no? Y es verdad, al hilo de lo que dices, que este año no hay esa reserva, no hay ese freno de mano, es decir, bueno, a ver, porque es que después tenemos los Juegos Olímpicos la raíz. No, ahora es, efectivamente, como dices David, oye, vamos a salir a saco, que este año solo están los cuatro, solo entre comillas, Pero solo están los cuatro grandes y vamos a darlo todo, ¿no? Desde el principio para ver el año que nos espera, ¿no? Sí, y de Colin Monikawa me gustaría destacar otra cosa, ¿no? Que yo creo que la hemos visto todos también, y es que aparte de su golf, ¿no? O sea, de lo que es puramente técnico, ¿no? De cómo le pega a los hierros, por ejemplo, o sea, aparte de su fiabilidad técnica, es que este año realmente se ha revelado como un competidor fiero, es una fiera, es una fiera que era donde quizá yo más dudas podía tener sobre él, fíjate lo que te digo, sin conocerle, ¿eh? Es de esto que uno intuye y se equivoca, ¿no? Es que es un fiero competidor, recordamos la última jornada del British que ganó, o recordamos cómo ha ganado la Race to Dubai, cómo ganó en Dubai en la final, es que es un tipo que verdaderamente es de los elegidos en ese sentido, Sí, de la última ronda. Cuando llega ahora la verdad, consigue, no solo mantiene el nivel, sino que incluso lo sube, ¿no? Así que este tipo de jugadores son únicos y, bueno, normalmente están destinados a hacer todavía más grandes cosas, ¿no? De las que ya había sido, que es una auténtica bestialidad lo que está haciendo Colin Morikawa, claro. Podemos rescatar con Colin Morikawa aquel mote que tenía, no creo recurrir al estereotipo racial, ¿no? Aquel mote que tenía Shijeki Maruyama, ¿no? El asesino sonriente, porque es un poco así, tiene ese punto de precisión maravilloso que destaca efectivamente con el juego con sus hierros y luego te está dando una colleja como te descuides con la mejor de sus sonrisas. Así que, bueno, es una nota así absurda que he decidido añadir, no sé por qué. No, 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 me parece. Está muy bien traído, está muy bien traído. Sí, 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 sí. Aparte por el origen asiático, ¿no? De los dos, además. En este caso, también tengo que decir una cosa, ¿no? Que el tema de la sonrisa de Morikawa, sí, Morikawa le hemos visto sonreír mucho porque le ha ido muy bien este año, pero Morikawa cuando las cosas no le van bien sonríe más bien poquito. O sea, es un jugador muy serio en el campo, ¿no? Y hasta con mal carácter. O sea, nosotros por lo menos lo hemos visto, lo hemos visto en directo, ¿no? En Dubái, ¿no? Es un jugador que cuando no está jugando bien no es precisamente de los templados, de los que dicen bueno, venga, ya pasará esta mala racha, ¿no? No es de los que conceden entrevistas, ¿no? Eso también, eso también, eso también. Pero no, no, pero sobre todo que tuerce mucho el gesto, o sea, que no le gusta, ¿no? Cuando juega mal, no es de los calmados, Pero bueno, hay otro nombre que os quiero poner sobre la mecha que no lo hemos nombrado, ¿eh? En toda esta bola provisional, es lógico que no lo hayamos nombrado porque no está en su mejor momento, pero sí da la sensación de que estaba volviendo en 2021, o ha apuntado cosas de vuelta en 2021, entre otras cosas ha ganado un torneo. ¿Qué os parece que, qué imagen tenéis, qué os sale, qué os sale en la bola sobre Jordan Spieth en 2022? Es que somos muy de Jordan Spieth, En esta bola provisional, entonces, por eso, por eso hay que hablar de él, hay que hablar de él. Yo, sinceramente, es uno de los, no sé, de los regresos que más ilusión me haría, que Jordan Spieth vuelva a meterse arriba en el ranking mundial, entre los 10 primeros, 5 primeros, que se deje ver en los grandes, no sé si para ganar alguno, pues realmente lo veo complicado a día de hoy, pero me gustaría que Jordan Spieth volviera a meterse en la batalla por todo. Sí, a ver, yo a Jordan Spieth lo veo en 2022 como más de lo mismo de 2021, es decir, veo un año 2022 para él pues muy similar a este. Con destellos. Creo que Jordan, sí, sí, con destellos, pero unos cuantos, ¿no? Sí, sí, unos cuantos. Hay que recordar que quedó segundo en el British, por ejemplo, con aquel gran domingo, es el futuro que le augura a Jordan Spieth, que no está nada mal, le sigo viendo menos consistente que a otros candidatos, por ejemplo, para el número uno del mundo o para el top cinco mundial. Pero es que creo que ese es su papel, este es su papel de verdad, quizá no tanto lo que fue, me da esa sensación por el tipo jugador, claro, luego estos genios tienen lo que tienen, que de repente encuentran algo, sí, cogen carrerilla y te ganan dos grandes seguidos, como ya hizo. así que yo a Jordan Spieth lo veo como un ingrediente o como un... Un francotirador, más francotirador, ¿no? De repente... No, como un eterno animador de las grandes citas del golfo, o sea, siempre habrá que contar con él, pero no lo veo consistentemente como número uno en el mundo. Lo veo apareciendo aquí y allá porque tiene capacidad de sobra en cualquier situación y cuando menos te lo esperes y pues eso, muy en la línea de su 2021 y por qué no, pues por qué no va a ganar algún otro grande Jordan Spieth. Estamos hablando de un genio, ¿no? Y de un tipo, pues eso, ¿no? Que siempre dispuesto a sorprender. Bueno, pues... Tiene mucho más que volver desde donde ha vuelto Jordan Spieth después de esa irrupción en el panorama profesional y de esa racha de mellos y de esos resultados, de esas comparaciones inevitables, ¿no? Esa vitola que se le casca a todo el mundo en cuanto empieza a destacar y refrendarlo con resultados de esas comparaciones con Tiger Woods. Pues esto, luego llegó, llegaron los momentos difíciles, su desaparición, sus crisis de resultados, sus problemas de todo tipo y condición y que haya vuelto a ganar y que haya vuelto a estar incordiando en muchos torneos importantes, pues tiene un mérito espectacular. Así que sí, me sumo a la teoría de que tendremos a Jordan por ahí bienvenidamente incordiando, que es la expresión más horrible de todo 2021. La última predicción y vamos cerrando ya esta bola provisional. ¿Dónde creéis que vamos a volver a ver a Tiger Woods? Si es que creéis que lo vamos a volver a ver compitiendo en 2022 en algún momento. Yo estoy absolutamente convencido de que sí, de que va a competir, visto lo visto. Y creo que él tiene el plan muy bien trazado, o sea, él ya lo ha adelantado, que ya desde el día de hoy se ha convertido en un jugador de siete apariciones anuales, siete, ocho, pone ahí los cuatro grandes cuando realmente esté bien, no sé si este año, no sé si este año, más bien creo que no, este año no le vamos a ver jugando los cuatro grandes. Pero tú sigues pensando que va a llegar al Masters, ¿no, David? O algo te da, algo te da, ¿no? Te da ahí el pálpito de que igual nos sorprende a todos y están en el Masters. No, 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 a ver, yo lo que digo es que en su hoja de ruta está jugar en el Masters. O sea, toda su preparación, toda su intención es la de estar en el Masters. O sea, él cree que puede llegar, él cree, o va a intentarlo. Pero que yo personalmente piense que va a llegar y que lo va a jugar, sinceramente, tengo mis dudas, muchas dudas. Claro. Donde sí creo que va a estar es en el British, sinceramente, pero claro, es que todo esto es tan absurdo. Claro, es que depende de cómo le vayan esos primeros torneos. en su situación, es que Tiger ahora mismo está, depende de un hilo, es que es así, o sea, porque ya no es la pierna, es que le puede afectar a la espalda, todo eso son reacciones en cadenas que son imposibles de determinar ahora. o de vaticinar, ¿no? Pero, estos a escribir en un papel, pues sí, yo creo que va a estar en el British. En el British, ¿no? Seguro, ¿no? No le veo en Tulsa, ¿no? Jugando el PGA, por ejemplo, no termino de verla, ¿no? No sé si se va a meter esa panzada a Tiger, ¿no? Claro. Que le va a compensar. A lo mejor en el US Open, ¿no? A lo mejor podría llegar al US Open, ¿quién sabe? Podría llegar al Máster y luego no jugar al PGA, ¿eh? Sí, 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 entiendo. Sí, 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 que vaya dosificando así también, Creo que su ilusión es reaparecer en Augusta, con las capacidades que sean y, hombre, y siempre con ciertas garantías, obviamente, ¿no? Pero yo creo que en ese campo él se ve con más garantías que en casi ningún otro de poder gestionar la semana o de lidiar el terreno. Óscar. A mí me da respeto el Máster no porque no se encuentre hasta allí, porque no da cuenta de recorrida al historial ni a los resultados, sino por lo grande que es el campo. O sea, igual que te digo que San Andrés es un campo relativamente amable de recorrer, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de julio, estamos hablando de esperar a julio para verle en un major que le pueda ser propicio en cuanto a terreno de juego, sobre todo por esas limitaciones de movilidad a las que va a ser aprenta. Cierto es que el taller que hemos visto en Bugui jugando el PNC Championship poco va a tener que ver con el que ya veamos en acción en torneos más importantes. Pero sí, es cierto que a mí el Máster se me hace un poquito cuesta arriba. Bueno, haciendo el chiste fácil, porque Máster es cuesta arriba y cuesta abajo. Hay algo que soy yo que soy duro. Son bastante movinos y bastante duros para un jugador. Luego, por otro lado, me pongo la tirita. Yo le veo más en el Open y, sin embargo, de aquí a julio pueden pasar muchas cosas. Como decía David, ya no es solo la pierna, la reconstrucción de la pierna, sino la repercusión que tenga su nuevo plan de preparación en la espalda, etc, etc, etc. son tantas las piezas móviles. Si ya son tantas las piezas móviles en cualquier cuerpo humano, pues en un cuerpo como el de Tiger, en un cuerpo fatigado, en un cuerpo castigado, en un cuerpo sometido a mucha presión y muchas operaciones, pues es raro que nos salte algún tornillito en algún momento y no pretendo hacer un simil gracioso en este caso, simplemente ser realista. Ojalá. Oye, antes de que se me pase, Alejandro, yo quería introducir un nuevo apartado aquí y es que en el fondo es el mayor bombazo que os tengo guardado. Ojo. Os tengo guardado aquí para... Que salí ahí en tu bola y no nos decías nada. Creo que Carlota va a ganar un grande este año. Creo que este es el año. 2022 es el año en el que Carlota y el gol femenino español va a conquistar esa cima, la cima de un mayor. Lo veo como muy claro. Lo veo como muy claro. Sí, sí. Y luego le tengo mucha fe a Fatio Fernández Cano, ya no estoy hablando de grandes, sino a su temporada, a una temporada consistente y que nos haga disfrutar mucho viendo sus resultados. Me parecen dos buenas predicciones. Me parecen dos buenas predicciones y además sé que es fácil, pero es que me sumo a ellas totalmente. Creo que Carlota va a estar para ganar uno o dos grandes, o sea, más de un grande va a estar esas semanas para ganarlo. Estoy totalmente de acuerdo, David. Y además creo que en ese sentido la pareja que forma con Álvaro, con su nuevo Cádiz, me da la sensación de que le va a dar ese salto, ese salto de categoría para pelear por los grandes y por qué no, por ese primero en Rancho Mirage, en Mission Hills, que va a ser la última edición que se juegue en Mission Hills, que se llama Chevron Championship ahora, ese primer grande, pues ojalá, ojalá, y lo de Fátima, pues sí, lo venimos diciendo en esta bola provisional y estoy de acuerdo. O sea, yo creo que puede ser una gran temporada de Fátima. Óscar, ibas a decir algo y te corta. No, 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 justamente a puntillar o a postillar, mejor dicho, no vamos a puntillar a nadie todavía, pobrecitos. Esa pareja, esa sociedad que ha formado Carlota con Álvaro Alonso Prada, que dio magníficos resultados ya en el Open de España y Carlota le tiene mucha fe, le tiene mucha fe a este nuevo camino que ha emprendido y creo que esta última inyección de moral, el torneo de la temporada europeo, pues va a ser el trampolín ideal para comenzar la temporada con ganas en Estados Unidos, así que me sumo, me sumo. Sí, es que más allá del resultado, fíjate, esa victoria en el Open de España, que bueno, que Carlota siempre la hemos visto capaz de ganar algún torneo aquí y allá, más allá de la victoria, que por supuesto es muy importante, es que cuadró algo, o sea, hay una pieza ahí que faltaba en el puzzle, una chispa, y una pieza, un algo, un mecanismo que faltaba y que seguramente con ayuda de este nuevo Cádiz, que le ha puesto en otra dimensión, es lo que yo veo, que Carlota ahora está en otra dimensión y a partir de ahí, que tiene seguramente mucho que ver con la confianza, evidentemente, pero con los grines, ¿no? Si consigue patear, ¿verdad? Como en el Open de España, Carlota puede estar cualquier semana para ganar. O parecido, ya ni como en el Open de España, sino algo más o menos parecido y sobre todo con esa confianza, con la sensación de que entro en el green y espérate que no me vaya con un verde, ¿no? Hago cuadro ahí, hago cuadro ahí que tiene que ver, están, son apartados íntimamente relacionados, bueno, la confianza porque metes más pads o metes más pads porque tienes más confianza, ¿no? Que es antes, ¿no? El huevo o la gallina, pero que tiene mucho que ver con su nuevo Cádiz, por supuesto, y seguramente con otras cosas más, o sea, a cada uno le llega su momento, ¿no? el momento ese de maduración y creo que ha llegado y entonces, bueno, ahora solo falta que cuadren otras cositas más que siempre tienen que cuadrar en semanas de grande, por supuesto que sí. Para que se afiance todo eso, además. Pero va a ser esta, va a ser este el año, este año Carlota va a ganar un mayor. Vamos, pues no se puede, no se puede acabar el capítulo de predicciones de mejor manera, sin ninguna duda, que con eso que comenta... Bueno, yo todavía tenía que hablar de Marcus Geliquilde, que era el que te salía de espaldas al final en el US Open. ¿Eh? Era Geliquilde el que te salía de espaldas en el play-off. ¿Era Geliquilde o Corjonen? No, no, A ver, era Schaeffler, era Schaeffler, efectivamente, como decía Oscar. Oye, no, en serio, ¿qué hacemos si hay un desempate de US Open? Es que hay que decidirlo, ¿qué hacemos? Si hay un desempate en el US Open, Justin Thomas, Schaeffler, Berger, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo. Esto no puede quedar así, ¿cómo así? No, yo cogería este audio y lo retransmitiría por todos los canales posibles. Se lo mandamos a la USGA. Se lo mandamos a la USGA. Para que busquen el topo que nos ha pasado en el comentario. Se lo pasamos a la USGA y a tu amigo Mike Wan, Oscar, que ahora manda mucho allí. O sea, que bueno, pues nada, ahí queda. ¿Me dejáis dar otro nombre más? Este sí que es de guay. Esto sí que, te he dicho antes que tú ibas de cool, Alejandro, lo que voy a hacer yo ahora es un pecado mortal ya de lo guay o de la culería. De la culería, ¿eh? Culería, culería. Ya lo cantaba. Sí, sí. No, además tampoco le voy a dar como ganador especialmente de algo muy gordo, pero creo que va a ser un gran año para Thomas Pieter. Creo que va a volver a la primera línea del golf del European Tour, ¿no? Creo que va a luchar por la restúa y venga, vamos a dejarlo ahí. Bueno, bueno, bueno. Y luego con Adri Arnaus, ¿por qué no, también le tengo mucha fe a este año de Adri, que realmente no como algo de, no como para ponerle luchando por un bello o luchando por no sé qué. Top 50 mundial. Exacto, exacto, sí. Creo que también puede ser el año en el que Adri realmente alcance ese lugar donde todos le hemos situado ya desde hace tiempo. Además, nos hace falta, nos hace falta que vayan llegando a ese Top 50 mundial nuevos jugadores españoles. Es necesario, ¿no? Ahí está John Ram como gran faro, iluminador de todo, Sergio que no falla y que ahí se mantiene y a ver hasta dónde puede llegar este año, a ver si se recupera Rafa, pero que vengan, que vengan nuevos jugadores a ese Top 50 que lo merece el gol español y que en líneas generales está muy bien, está muy bien de salud el gol español, pero hace falta algo más de masa, algo más de fondo armario en esos primeros puestos o por lo menos en el Top 100, que consigamos de nuevo ver a 5, 4, 5, 6 españoles en el Top 100 mundial pues sería desde luego una súper noticia para el gol español. Así que ojalá, bueno, pues ahí queda eso con Adri Arnaus y ese Top 50. La verdad es que podríamos estar días y días hablando de lo que puede ocurrir el año que viene porque hay muchos nombres que seguro que nuestros oyentes tienen en la cabeza. Bueno, ¿y qué va a pasar con Santita Río? ¿Cómo va a ser su primera temporada europea en Tour? ¿O qué tal Alfredo García Heredia en su regreso al DP World Tour? Bueno, sinceramente, podríamos decir muchos nombres y muy interesantes, pero ya lo iremos haciendo, ya lo iremos haciendo en los primeros programas del año, iremos hablando de esos otros nombres que quedan en el tintero y que seguro que van a ser muy interesantes, pero por lo pronto ahí están esas predicciones. Señores, que nos marchamos, que se acaba, se acaba este 2021, se acaba esta bola provisional en 2021, que se coman ustedes las uvas como merecen, si es que comen uvas, que lo disfruten, esas uvas de la suerte y que les deseo lo mejor para 2022, para el próximo año, igual que a todos nuestros oyentes. ¿Algún plan especial para esta noche vieja, David, Oscar? Dar negativo. No es mal plan. Es un plan no muy ambicioso y tal, pero vamos, yo confío, la verdad, que con el cuidado que estoy teniendo y que tengo siempre, me extrañaría que fuera otra cosa, pero oye, es una aspiración modesta. Sí. Eso es como la encuesta que estamos haciendo en Tengolf, macro encuesta espectacular con jugadores de todo tipo y condición, como el objetivo, el objetivo realista, el objetivo realista de Oscar es dar negativo, luego hay un objetivo ambicioso, venga, yo también me voy a poner como objetivo realista dar negativo. Vale. Luego, mi objetivo ambicioso es poder jugar mañana al golf porque tengo un dolor de espalda que me caigo de espalda para que me caiga la redundancia. y el objetivo y ya la campanada, ganar el torneo, no, la campanada va a ser que jueguen el playoff Daniel Berger, Justin Thomas y Scott y Sheffler. Tendrá que ser eso. Vale, pues con eso nos quedamos. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar ahí durante todo este año, volvemos evidentemente en el primer programa de 2022, gracias a todos nuestros oyentes y gracias, muchas gracias Oscar Díaz, que tenga usted un buen fin de año y una buena entrada de 2022. Muchas gracias a vosotros, felices fiestas las que queden y ánimo con el año que viene. Y por supuesto, muchísimas gracias siempre, siempre, siempre David Durán. No, no, las gracias a usted, a ustedes. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio, si hay vientos y llueve no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa es del indio, la culpa es del indio, la culpa es del indio, la culpa es del indio. La culpa es del indio, 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 Gracias.